¿Dónde está el tema? Estoy concentrada. Sí, no creo que no. Estoy concentrada. Sí, son personas que tienen mucho dinero, que como 100 mil dólares, 150 mil dólares no es nada. Pero no valen las cosas por eso. Sí, nadie me quiso tanto en esta vida como tú me quieres. Por eso que a veces me sube un espíritu que quiero ir para atrás, me quiere ir embora, pero nunca te voy a dejar, no te puedo decir que nunca te voy a dejar, pero si tú me aguantas como yo soy hasta aquí, simplemente te voy a dejar salir de mi vida. Si tú dices, ya no te quiero, ya no aguanto tus boterías, ya no te aguanto, de verdad. Sí, voy a llorar. Voy a llorar. ¿Aquí, amor? ¿Por aquí? Sí, amor, estoy calmada, pero... No sé por qué te digo, no quiero unos estereos para cinco minutos. No, no voy a decir. Ay, te amo, te quiero. Porque los accidentes pasan cuando uno pongo un carro porque... Están muy emocionados y se les olvidan de... Ah, sí, no va a pasar eso. Por eso por eso te digo, cálmate. Ahorita le practicas a tus seguidores lo que compramos y... Tú, concéntrate en el manejo. No estoy concentrada y yo no miro en los comentarios. No más que estoy exprimiéndome. Te amo, papá. De verdad. Y gracias. Gracias por hacerme feliz, por complacerme, por quererme con mis desechos, por quererme así. Nadie es perfecto. Sí. No es perfecto. Con mis puterías, por me aceptar así, con la sida, todo eso. Muchas gracias por no... Con ti. Por ser el padre de mis hijos. Bueno, como le dije a Lorenzo, a Jeff, ya te compré la ranch. Ahora nos falta que compremos la casa. ¿La casa? ¿Aquí? ¿Me vas a comprar la casa aquí? Y yo pensé que ya no querí eso. Con esto te estoy diciendo que me estoy comprometiendo contigo, sí, pues... ¿Sí? ¿Por qué pensaste que te iba a dejar, sí? Sí. Porque ya no ibas a regresar de África. Voy a regresar. Y eso es un motivo para que regreses a Estados Unidos. Ah, entonces me estás comprando porque piensas que me voy a escapar. No voy a escapar. Y yo soy una mujer que tengo varios. Si yo no te quiero, no te quiero más. Yo quiero ir para África porque tengo que abrir mi casa. Quiero mirar mi familia, mi gente, mi comida, mi cultura. Quiero mirar como están las cosas allá. Esos que voy para África no estoy escapando de ti. Suporte... No, no soy así. No, no soy así. No quiero botírse en este carro, Giorgio. Chocotona. Eso de pipoca de lados aquí no quiero. No quiero. No quiero mismo. No quiero. En nombre de Jesús estamos bien. ¿Se quiere poner unas heladillas? Sí. Esas caras son muy confortables y allí está el jaguar, ¿no es eso? El jaguar es cuando... Amor, si vas a comer y compras un jaguar, me gusta el jaguar, porque tiene aquel animal, ¿no es eso? Allí está el jaguar. Tengo que agradecer porque no tengo... Estoy pensando en el jaguar porque ella me dio este carro, ¿sí? Gracias a Dios, Dios, que te salude muchas años de vida, que me salude muchas años de vida y que tengas mucho trabajo que tú me das muchos regalos, ¿sí, papá? Sí. En nombre de Jesús. Sí, bonitas. Porque por eso que Dios nos bendice, nos abençoa. Porque si estás conseguido una cosa, ya estás pensando en otra. Eso es gratidão. Tienes que prosperar, gratidão para el universo. Ay, no esperaba ir eso, amor. Ay, no esperaba ir eso, amó. Tienes que prestar, estoy muy emocionada. no sé qué hacer qué tipo como ¿qué? y ahora puedo decir mira mi auto ¿sabes? siempre cuando tocaba la música de Pablo Escobar en la parte del carro yo decía no puedo decir mira la auto esta puso es juicy esta puso es spicy esta puso es pricy no te preocupes no te preocupes no te preocupes yo sé manejar si esta me acabó de salir ¿por aquí? ¿por aquí? y ahora estás maltratando no estoy nada amor también no quiero que me estés diciendo que estoy maltratando que estoy haciendo por favor tú sabes que no me gusta eso no me gusta eso ah hola voy a comer Use在 blanc con mi cabello no importa no me importa no me importa no me importa rusa regresa rusa 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 r фотón rusa ah driver Acabo que yo sé que lo vas a hacer cuando no soy aquí. No, no voy a hacer eso. ¿Dónde? ¿Derecho o por acá? Tú ya sabes que soy mamá. Amor, conecta su mi teléfono para meter la chivirica, chivirica, amor. Que ya que sea chivirica, putona. Papi, ve mi detona. ¿Dónde está? ¿Derecho? Ay, quiero meter chivirica, putona. Papi, ve mi detona. Te gusta este culón. Te gusta este chapón. Te gusta el culón, papi. ¿Sí? Pendejas. Me siento rica. Así, así me suja a la vida en la muda, ¿eh? Me siento rica, amori. For real. I feel like I'm a rich. Ser pobre o madre, ¿eh? O bando, você no tiene nada. O bando, você vive de baixa y cuando você consigue una cosa de cuia, cuia. Me siento rica, pessoal. Me siento rica. Me siento rica. Me siento rica. ¿Está entendiendo? Me siento rica, amor. No sé por qué. Minha ilusão está subjá. Sério, me siento rica. For real, amor. También este carro no es una miserável. For real. Tengo casas propias. For real. Tudo bem que yo no tengo casa propia aquí en Estados Unidos, mas te cuia. Món, ay, tú vas a comprar. Amor, ¿y no mamá compras a casa propia? Sí. Vamos. Yo ya tengo casa en mi país, entonces también no soy tan miserable como dicen. Epa, me siento rica. Món, ay, tú vas a comprar. 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 Món. Oh, no lo sé. Amor, mira como me manda. Sí. Anxiety. No, 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 no. ¿Y sabe cuál es otro moncao de San, amor? ¿Huh? ¿Cuál es otro moncao de San? ¿Cuál? Motorsport. Lambo. Y Lincón. Lincón en tipo ranch. más mira puedes calentar los asientos o enfriarlos wow wow mam 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 no, Georgia, vamos a casa Em tijd de dormir no, dona No, te şeyler A WWDC ahora no mocos voy a estar tres semanas en la fazenda en cima de la palidad una de la boca, si gusta de estrogar el prazer en usted no es una cara muy pesada vamos a ir a casa, vamos a ir a casa, vamos a ir a casa vamos a ir a casa vamos a ir a casa vamos a estrogar el prazer en ese cara pesada vamos a estrogar el prazer en ese cara pesada hoy no estrogar el mundo si no te mandaba ir con el espíritu de infelicidad de estrogar el prazer dice que no estoy yo soy capaz de desabandonar y dentro y girar por toda la ciudad toda la ciudad no tener gasolina y girar me estrogar a chobotice a enfase de la vida todas las criaturas invejosas ha 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 criaturas invejosas de un mar a un guión che yo soy capaz de desechar con tu papi mas yo voy a girar por la ciudad cabrón yo no tengo nadie para me estrogar el diálogo y no quiero pobo del diablo jajaja ni tuas careri no voy a girar no voy a girar amor, estacionar, no quiero solo arriscar el moraje no voy a girar no voy a girar como se separa neutro neutro y ok 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 acuérdate neutro no voy a girar el vape no se vape y ahora se vape ok si no quiere se vape tu no vape y le vape anti el hijo tariciar n ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!